En el uso de la palabra el diputado Carlos Ponce. Quiero recordar que el diputado Ponce es el último orador y que después se va a votar, entendiendo además que vamos a votar primero en general y después por pedido del diputado Pastori, artículo 1 y artículo 3, los vamos a votar en particular de manera nominal y el resto en una única votación de manera nominal. Así que, por favor, a todos que tengan la conectividad hecha. Diputado Ponce, en el uso de la palabra, es el último orador individual. Muchas gracias, Presidente. Diputadas, diputados. Bueno, estamos en el tratamiento de esta ley, el fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Pero antes de entrar en temas técnicos, que ya lo han expresado muchos de los diputados, yo antes de votar y llegar a la votación, por supuesto, tengo que expresar sobre lo que yo pienso, sobre lo que es la deuda. La deuda que para mí es el mal de todos los argentinos, es el mal por la cual hoy seguramente muchos argentinos y argentinas deben estar escuchando, muchos desocupados, muchos que están en la indigencia, muchos que están desesperanzados en la Argentina. Y esto, gobiernos tras gobiernos, nos tratamos de echar la culpa sobre lo que ha sido la deuda. Pero es muy cierto lo que dijo recién uno de mis compañeros de bancada, creo que fue el diputado Marcelo, sobre lo que es esta deuda. Una deuda contraída en gran parte por la dictadura militar, una deuda que sabemos que es una deuda odiosa y legítima, en gran parte de ello hizo mención al fallo del juez Ballestero y la lucha del caso Olmo. Y esta es una deuda que el pueblo hoy tiene que pagar con sangre, sudor y lágrima, mientras nosotros aquí discutimos una ley que yo celebro porque por fin el Congreso va a disponer o va a autorizar para que el Estado Nacional pueda endeudarse o pueda poder suscribir lo que son los acuerdos de pago de lo que tiene que ver con esta deuda. Y me refiero con respecto a lo que es estar en contra de esta ley porque vengo de una provincia que justamente tiene política de Estados en no endeudarse, política de Estado muy clara y esto ha sido a través del tiempo que nunca la provincia de San Luis ha tomado una deuda y no por eso la provincia no ha podido tener crecimiento y desarrollo, parece que hay mucha bulla. No obstante eso... Podemos, si tenemos diálogos individuales para hacer, invito a que se hagan fuera del recinto, así seguimos escuchando al diputado. Siga, diputado, por favor. Y le decía sobre el tema de lo que es la provincia de San Luis que no ha tomado deuda, inclusive en aquel momento del pacto fiscal del 2017, la provincia de San Luis de San Luis fue la única que no firmó ese pacto fiscal. Y fíjense ese detalle, ese pacto fiscal fue la antesala del endeudamiento que tuvo el gobierno anterior y no solamente que se endeudó el gobierno que endeudó a todos los argentinos y argentinas, sino que también fue una invitación clara a que todas las provincias o en gran parte de las provincias se endeudaran. Por eso que destaco lo que Perón en el 7 de julio de 1947 dictó esa acta de independencia económica y fue el único gobierno y después Néstor Kirchner que tuvieron política de desendeudamiento, cosa que otro gobierno no pudimos ver en estos tiempos. Por eso es que se ha dicho mucho sobre el tema de la deuda, pero no se ha destacado que aquí son los únicos dos gobiernos que han tenido esta política. Y para terminar simplemente, Presidente, quiero reivindicar, por supuesto, a lo que han dicho muchos de nuestros compañeros, el nunca más, el nunca más endeudarnos, el nunca más tener que someter a nuestro pueblo argentino a tener que pagar una deuda que ha sido contraída por gobiernos irresponsables, políticos responsables, y la verdad que esto hasta me da vergüenza decirlo, nunca más a un endeudamiento y ojalá que esta ley nunca tengamos que hacer uso porque no hemos tenido que pedir ni un solo centavo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchísimas gracias, diputado Ponce.